Hola, ¿cómo están? Bueno, contentos hoy. La verdad que van a ver imágenes de una clase que tenemos hoy especial, una clase muy linda donde hemos reunido mucha gente. Como ustedes saben, uno ya tiene muchos años en esto. Yo en este momento tengo 45 años de taekwondo y muchísimos años de docentes. Hemos formado mucha gente. Hoy tenemos en nuestra escuela alumnos míos de Cinturón Blanco que son maestros, séptimos danes. O sea, mucho trabajo, muchos años de docencia, muchos años estando a la altura de cada uno de los alumnos. Hoy nos hemos reencontrado con algunos alumnos que hace un tiempito que no venían. Han venido, bueno, la mayoría de ellos como para poder estar hoy presente dentro de la clase. Y bueno, esto es una gran familia. Nosotros durante muchos años que estamos aquí dando clases, no solamente para los avanzados, sino también para los cinturones blancos, la gente que recién comienza. Para mí es un placer dar clase. Si hay algo que disfruto durante el día, en el momento de que doy la clase, ese es el mejor momento para mí. Ponerse el DOVOC y charlar con la gente, estar, enseñarle, corregirlos, darles la posibilidad de progresar, no solamente a los avanzados, como decía recién, sino también a alguien que recién se inicia. Y la manera de integrarlos y de mostrarles el taekwondo, el taekwondo tradicional, el taekwondo en el cual la persona es lo más importante. Como ustedes van a ver en la clase, tenemos cuartos, quintos, sexto danes. Tenemos alumnos que son cinturones blancos, de color, juveniles, adultos. Y bueno, eso hace a un montón de gente que son diferentes, pero que en un momento, en un momento del día, todos somos iguales. Y es poniéndonos el DOVOC y trabajando, aprendiendo taekwondo. Que no es solamente aprender patadas y trompadas, sino también aprender a vivir diferente. Nosotros nunca nos apartamos del DO. Tenemos una gran experiencia competitiva. Tenemos alumnos dentro de los primeros lugares del mundo, en el país. Parte de nuestros alumnos hoy componen el cuerpo técnico, que ya como Raúl Rossi, que es maestro, yo soy también parte del cuerpo técnico. Nuestros alumnos son parte de la selección, están en el equipo, tanto en forma como en combate. Pero bueno, eso está bueno, porque es una parte muy linda, en la cual, bueno, nos ponen muy contentos que ellos se desarrollen de esa manera. Pero también está la otra parte, la de la formación. Nosotros formamos alumnos, formamos competidores, pero también formamos instructores, formamos jueces, árbitros. En todas las ramas de lo que es el taekwondo tenemos la posibilidad y hemos tenido realmente formación de cada uno de los alumnos. Así que bueno, yo los invito a que ustedes vengan aquí, vengan a estar en nuestro gimnasio, gimnasio estilo, en Mitre 4109, en San Martín, entre el bingo y los bomberos. Hace más de 30 años que estamos acá, dando clases, y a mí me van a ver siempre así, con el DOBOC y al frente de la clase para los que necesiten, tanto los que estuvieron, los que están y los que vendrán. Así que los espero y bueno, nada, le agradezco una vez más a Alejandro que siempre nos ayuda a promocionar nuestro trabajo. Muchas gracias.